Como todos los años esperamos con mucha ansiedad esta estancia que es el cierre de los certámenes que llevamos todos los años. Este es el tercer certamen después de hacer el colegial intercolegial con este cierre nacional donde vienen a competir estudiantes de todo el país que han quedado seleccionados anteriormente en los otros certámenes y siempre compartiendo la alegría, el entusiasmo de los estudiantes y los docentes que vienen acá a nuestra universidad. ¿Qué cantidad de estudiantes aproximadamente están participando y qué particularidades presenta esta edición? Este certamen es el correspondiente al nivel 1, son estudiantes del primer, segundo y tercer año. Son 40 equipos conformados por 3 estudiantes y un coordinador, eso que hay alrededor de 120 estudiantes y 40 docentes que participan en este nivel. La particularidad de este año es que hemos convocado 40 equipos, a diferencia del año pasado que fueron 30, o sea que aumentamos en 10 equipos este año, así que bueno, con muchos más estudiantes y el aula mayor llena por suerte. ¿Cuál es el cronograma para la etapa del nivel 2? El nivel 2 es más o menos semejante al nivel 1 y lo vamos a estar realizando el 2 y el 3 de noviembre, jueves y viernes. Son estudiantes ya de los últimos años del secundario y de esos estudiantes además seleccionamos a los estudiantes que van a representar a la Argentina las instancias internacionales del 2024. Como síntesis, ¿cómo ha sido el trabajo del comité organizador? ¿Cuándo iniciaron para llevar a cabo esta edición de las Olimpiadas? Bueno, si bien lo más visible es siempre el certamen nacional, el trabajo del comité es desde febrero hasta diciembre. Como comenté anteriormente, está conformado por tres certámenes, el colegial, intercolegial y el nacional. Bueno, este es el último, digamos. Y en el medio están las instancias internacionales donde también Argentina participa, tanto de las iberoamericanas como las internacionales. O sea que es un trabajo constante con respecto a los diferentes comités que hacen los exámenes, las correcciones, inscripciones, bueno, en armar las propuestas para presentar al ministerio. O sea que es un trabajo arduo y constante.